En las últimas horas, lo que parecía una tormenta tropical se ha convertido en un huracán categoría 3, que se espera que impacte en las costas de Jalisco entre esta noche y la tarde de mañana. Su nombre es Wut y lleva una fuerza considerable, por lo que la Secretaría de Salud hace las siguientes recomendaciones. Durante la tormenta no hay que salir de casa, hay que estar en un lugar seguro, hay que buscar refugio a nuestras mascotas, pensando en una posible evacuación, si así se diera. Hay que evitar cruzar arroyos o ríos durante este proceso de la contingencia. Además, se les pide a la gente que una vez que haya terminado el huracán, se limpie la zona, se tire el agua estancada y se tomen abundantes líquidos. Todos los centros de salud, así como todo su personal, estará trabajando en todo el estado de manera regular. ¡Gracias!